Buenos días a todas y todos. Siendo las 11 horas del día 1 de noviembre del año 2022, se da inicio la sesión número 12 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario, el regidor Artur Pérez Martínez, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenos días a todos ustedes. Con su permiso, ciudadano presidente. A continuación, tomo la lista de asistencia. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, presidente, que nos encontramos nueve de los diez integrantes de la Comisión Edilicia. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen se proponen para elegir la siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, de lectura a los asuntos agendados. Con mucho gusto, presidente. Con mucho gusto, presidente. Asimismo, se turne a la Comisión Edilicia de Reglamentos, dicho manual, para que con base a esto realice la propuesta del reglamento de gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudez para la ciudadana Teresa Aranda Hernández, viuda del ciudadano José de Jesús Ramírez Reyes, con carácter de pensionado, auxiliar operativo, obras públicas, en la coordinación de mantenimiento a viabilidades, quien causó baja el 12 de mayo del 2022, fecha de su fallecimiento. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudez para la ciudadana María Isabel Hernández Vázquez, viuda del ciudadano Salvador Gómez Albizo, con carácter de pensionado, auxiliar operativo, quien causó baja el 3 de agosto del 2022, fecha de su fallecimiento. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice la posible pensión por viudez para la ciudadana Lucina Valdés Oropesa, viuda del ciudadano Gonzalo Cervantes Contreras, el cual era activo como técnico especializado inspector en la dependencia de ecología y medio ambiente, quien causó baja el 9 de mayo del 2022, fecha de su fallecimiento. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 91 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Punto número siete. Puntos varios. Y punto número ocho. Clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Esta consideración el orden del día? Sin ninguna observación, Espío, levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. El punto número tres dice lo siguiente. Se retoma el asunto respecto al manual de organización del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco 2021-2024 para su aprobación en lo general, así como en lo particular. Asimismo, se turnen a la comisión edilicia de reglamentos dicho manual, para que con base a esto, realice la propuesta del reglamento del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Me gustaría hacer uso de la voz al oficial mayor administrativo, Francisco Javier de la Torre, para que nos exponga un poco sobre el punto. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, oficial mayor, por favor. Gracias. Buenos días. Bueno, buenos días, presidente. Buenos días, compañeros regidores. Bueno, pues, para complementar, de acuerdo al tema que se había comentado, volver a retomar el punto de poder autorizar el manual de operación, ya que tiene desde el 2014 que no se ha actualizado dicho manual. En la sesión anterior había buscado que se le iba a dar una revisadita, de hecho, compañeros regidor y hasta Arturo y Francisco, que ya nos habían hecho algunas observaciones, de esas observaciones ya se modificó, no se modificó el manual. Había por ahí algunas inconsistencias donde nada más se manchaba la pura misión o en alguna supervisión. Ya todos los departamentos tienen misión y tienen todo su cita para que podamos tomar del reglamento que se debe autorizar para que nuestro manual de organización pueda trabajar a partir de esta fecha. No sé si tienen alguna otra observación dentro de la ley. Gracias, Javier. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Buenos días. No, nada más, no observación, nada más preguntarte si las dependencias les mandaste un link para que hagan su propuesta de mejoras o no escuché… Lo que pasa es que, mira, de acuerdo aquí al orden del día, que se realice para que se autoriza el manual de organización y luego se turnen a la comisión de reglamentos para que se haga el reglamento municipal. Es donde la comisión de reglamentos tendrá que solicitar a cada una de las dependencias que actualice o que realice su reglamento, ya que algunos están o muy desactualizados o definitivamente no hay. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es que se autorice por medio de la sesión de ayuntamiento nuestro manual de organización para poder después hacer la comisión de reglamentos en cada una de las dependencias y ya ellas turnarán sus propuestas o realizarán su reglamento. Que la comisión de reglamentos traerá y luego a la sesión de ayuntamiento. A ver, por lo que yo entiendo, dice, para su aprobación en lo general, así como en lo particular, o sea, si hacemos esto, estamos aprobando este y si va a haber modificaciones por parte de las dependencias, pues ya no podríamos modificar este, pues porque este es el que se está aprobando. Pero no… Es la autorización, o sea, a lo mejor sí, o sea, que nosotros… Pero modificaciones por las dependencias, Javier, está hablando ya después de los reglamentos. Este manual ya lo habíamos subido en una ocasión a la comisión y hubo algunas observaciones que ya mencionó Javier, que se estuvieron revisando por parte del regidor Arturo y por parte del regidor Francisco. Pero lo que van a ser las dependencias ya no son correcciones en el manual, o sea, ellos en la propuesta de su reglamento. Ah, ya no va a ser en el manual, en la modificación. Ah, yo creí que iban a ser observaciones al manual o modificaciones. Como primer paso, necesitamos autorizar el manual de organización. Ah, ok. Como primer paso. Y luego, ya que tengamos autorizado por la exposición de ayuntamiento, nuestro manual de organización, que tiene que desbubicarse, Entonces, ya entonces podemos, bueno, aquí se puede instruir a la comisión de reglamentos para que cada dependencia revise o actualice su manual, su reglamento, ¿no entiendes? Reglamento de cada dependencia. Sí, pero también el segundo paso sería instruir a la comisión de reglamentos para que revise el manual de reglamentos del municipio, independientemente de cada dependencia. Bien. Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Nada más abundando en el tema, lo que pasa es que, si recuerdan, cuando aprueba uno el presupuesto de egresos, ahí viene una plantilla de personal y también viene una estructura organizacional o un organigrama. Entonces, lo que pasa es que se estuvo modificando en los años anteriores, cada periodo, pero no se hizo lo conducente, o sea, no se actualizó el manual de organización. En el manual de organización es donde viene toda la estructura, la que debe de fungir, la que debe de operar en el municipio. Entonces, en esta vez, la oficialía mayor, por conducto de aquí, de todo su equipo, actualizaron ya ese manual de organización que corresponda realmente con la estructura organizacional. Ahí es donde viene cada una de las dependencias con los nombres autorizados y con los puestos autorizados y quién depende de quién, cuál es la cadena de mando, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya se plasma en el manual de organización. Posteriormente, en el reglamento debe de corresponder, que de hecho es un nivel superior, el reglamento debe de corresponder con lo mismo, con este manual de organización. Por eso se turna a reglamentos para que se actualice el reglamento de gobierno municipal, que es donde viene toda la organización, toda la cadena de mando, o sea, para que quede clara esta situación. Y esto debe de corresponder con la plantilla de personal, que es parte del presupuesto de egreso que vamos a aprobar en sesiones posteriores. Entonces, debe de corresponder todo. No puede quedar una cosa de un modo y otra cosa de otro y otra cosa de otro. Todo debe de ser similar para que está en la legalidad. Sí, y ahora sí ya entiendo. Primero se aprueba el manual para que luego se turne a cada una de las dependencias y ellos hagan sus modificaciones al reglamento en base. Bueno, sus reglamentos no tienen que ser modificados en base al manual, por lo que está diciendo el… Se va a modificar el reglamento del gobierno municipal, que es el general, donde viene toda la estructura. Cada dependencia, hay algunas que tienen reglamentos que son, por ejemplo, cementerios, pues es toda la operación hacia afuera y hacia adentro del área de cementerios. Pero no, cada dependencia no tiene, forzosamente no tiene que tener un reglamento de cada área. Algunas por su naturaleza sí requieren de un reglamento porque tienen alguna… O sea, porque sus áreas van encaminadas hacia un servicio, hacia la población. Puede ser cualquier… o sea, desde ecología, cementerios, pero no todas las áreas necesitan reglamento. Entonces, nada más… Para eso son los manuales de organización, que faltaría el anterior, que era el manual, había un manual, se hizo en el 2014, era de organización y procedimientos. Incluso venían hasta los perfiles de puestos y todo eso. Este nada más viene de la organización, no habla de los procedimientos. Posteriormente, se deberá de hacer uno también de los procedimientos, para que quede claro la responsabilidad de las facultades de cada una de las áreas, para que haya pues una mayor eficiencia en el ejercicio público. Bien. Adelante, oficial. Para leer nada más este pedacito, dice que es prioritario, luego que se radicó aquí, que es prioritario la comunicación, debido a los descendientes más recientes, data del 25 de septiembre de 2014, en el gobierno de 2012-2015, en cual demuestra que los gobiernos anteriores fueron omisos, habían transcurrido aproximadamente ocho años, no había sido actualizado, además de ser un instrumento administrativo, crea confusión por la diversidad de conceptos que se manejan, ya que se incorporan indistintamente a la organización y procedimientos, sin tomar en cuenta que va por separado, de acuerdo a lo señalado en las guías técnicas, específicamente existe para la elaboración de manuales de organización y procedimientos. Entonces, el reciente manual de la organización versión de 2002-2002, una vez autorizado ese punto de partida, y el detonante para elaborar específicamente y por separado, los manuales de procedimientos y de puestos, y a las dependencias municipales, ya que deben estar alineados a los manuales de operación, cada vez que nosotros le metamos mano al organigrama y al presupuesto, hay que actualizar nuestro manual de organización. Gracias, oficial. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidor. Buenos días, con su permiso, presidente. Algunas observaciones. La primera es, ¿habrá alguna modificación del organigrama para el año 2023? ¿Ya se tiene contemplada o todavía no? Porque es en el mismo sentido que comentaba el regidor Arturo, que esa modificación provocaría otra modificación, cuando estamos a un mes aproximadamente de aprobar el presupuesto, y por ende la plantilla, ¿no? Que en ese punto, yo lo que sugeriría es, pues, hacerlo a la par, ¿no? Con la modificación, para no estar aprobando algo que vamos a modificar en el primero de enero. Y, efectivamente, yo lo que también sugeriría es tener en cuenta un periodo de prueba de lo que son las funciones y el manual de procedimientos, porque, bueno, la parte de la gestión de calidad nos dice que lo primero es escribir lo que se hace y después hacer lo que se escribe, ¿no? Para poderlo medir, pero necesitaríamos entrar en un ciclo de mejora continua que nos permita pasar de usos y costumbres o del ser al deber ser, ¿no? Porque muchas de las funciones, incluso en los reglamentos, ya no deberían de ser así por la estructura que se tiene. Pongo el ejemplo de, y lo he discutido mucho, del tema de policía vial. Hoy, bueno, el 19 de octubre se aprueba la ley de movilidad, que ya comenzamos a estudiar, porque en los transitorios nos pide, bueno, se obliga a los municipios que en plazo de un año se actualice el reglamento, una vez expedida la ley, nada más como que va a haber modificaciones otra vez. Pero ahí viene muy claro las atribuciones ya de la policía vial a nivel municipal y de la parte administrativa, en el artículo 63, ¿no? Y no concuerda ni con el reglamento, lo de la ley no concuerda con el reglamento que tenemos ni con el documento presentado, porque, se entiende, se acaba de modificar la ley, ¿no? No vamos a estar adivinando. Y a mí me preocupa porque, desde mi punto de vista, y lo he estado mencionado en la comisión y con el mismo director de policía vial, el tema, por ejemplo, de balizamiento, ¿no? El tema de balizamiento no es una función sustantiva de una policía vial. Cuando la policía vial cumple el papel de la inspección del reglamento o que garantizar la seguridad, ¿no? Si tenemos un área de servicios públicos, pues servicios públicos, junto con parques y jardines y con todo lo que realiza, podría tener esa función del balizamiento, ¿no? Menciono un ejemplo que es en el que estoy estudiando actualmente. Y eso, pero usos y costumbres, y por la historia, pues siempre la dictaminación de un tope, ¿no? La dictaminación de entradas y salidas lo ha realizado la policía vial cuando lo debería de hacer una persona ajena para que no pueda ser policía vial juez y parte, ¿no? En esa lógica. Entonces, yo con el objetivo de no atrasar esta actualización de documentos, que sí tengamos como un periodo, digamos, de prueba mientras todo se ajusta para volver a modificar porque al momento de que saquemos un nuevo reglamento ha pegado la ley de movilidad, pues ya no va a coincidir. Y vamos a entrar, yo creo que es lo que se refería Gerardo, ¿no? Parafraseando un poco en el huevo y la gallina de decir, a ver, se hacen primero los reglamentos y los reglamentos derivan al documento organizacional y procedimientos o estamos forzando hacia arriba generar reglamentos que sí a la funcionalidad, pero deberían de ser previos a la actualización de este documento desde mi punto de vista. Es decir, primero vamos viendo el andamiaje jurídico con el que se cuenta porque nuestros reglamentos sí están fuera, incluso hemos visto los de obra pública que están fuera de lo que marca ya la ley estatal o una ley general. Entonces, yo sí me iría con cuidado por el tema de los conflictos internos que se podrían generar, ¿no? Que obviamente hay directores o hay coordinadores o jefaturas que, pues cuando conviene se aplica la ley, cuando conviene se aplica el reglamento y cuando conviene se va a aplicar el manual dependiendo lo que se dice, ¿no? Entonces, yo creo que aprovechando el presupuesto de egresos y pulir la estructura, se podría hacer todo en cascada, si le damos un mes más, en cascada, casi casi, de ver cuántos reglamentos tenemos ya listos para, y hacer en cascada todo el andamiaje jurídico y técnico, al final de cuentas son documentos que son parte de la tecnología, digamos, de la administración pública. Y bueno, ya referente al documento, propio del documento, yo creo que hay detalles de forma, ¿no? Más de forma y armonización, por ejemplo, estaba leyendo yo las visiones y las misiones y hay visiones, la coordinación de asuntos internos de seguridad pública, el 1078, la visión empieza diciendo ser una institución innovadora, pues una coordinación no puede, no puede aspirar a ser una institución, ¿no? O sea, no puede ser una institución, el municipio ya es la institución, es ser una coordinación, o sea, hay palabras donde se tiene que pulir o incluso, pues, ver el detalle de que tengan la visión y misión a nivel solamente de dirección o dependencia y no a nivel jefatura y coordinación. Y bueno, ya en el índice que entiendo que le hace falta actualizar, en algunas partes viene facultades y obligaciones, en otras partes menciona atribuciones y funciones, ¿no? O sea, utilizan facultades y atribuciones. Algunos sí tienen en el índice pero se utilizan también diferentes palabras, ¿no? Por eso creo que es un tema de forma, pero sí hay que darle una revisión por pares o una revisión cruzada para poder detectar esos pequeños, para que errores, que el documento quede lo más estilizado posible y de fácil lectura. Yo sí llegó un momento donde me perdí en la lectura porque de repente hay otras palabras como la descripción de las funciones, ¿no? Y vienen las descripciones muy claras y hay otras que mencionan reglamentos y leyes pero a diferente estilo, ¿no? Entonces, si ustedes agarran el documento y le dan una leída, llega un momento donde ya no sabemos qué estamos leyendo por la... es estilo, ¿no? de la redacción. No, no es redacción, es el estilo del documento, nada más. Por eso menciono yo que es de forma, pero bueno, lo otro lo que me preocupa que al momento de la... pensando en la implementación, vayamos a crear algún conflicto porque no estamos armonizando todos los instrumentos jurídicos y que incluso yo creo que previo a la aprobación e implementación se pueden hacer algunos talleres o algunas pruebas pilotos de cómo quedarían esos procesos que mencionaba también Arturo que creo que son importantes para no soltar funciones que podrían llegar a ser el no me toca, ¿no? No me toca a mí, te toca a ti. No, a mí tampoco y se queda ese vacío. Creo que sí hay algo ahí que me preocupa, pues, ¿no? Externo la preocupación. En general, el documento pues es un documento que se tiene que actualizar, ¿no? Esa sería mi opinión. Gracias. Gracias, regidor. Preguntarte, oficial mayor, si ya se les entregó a todos los regidores vía digital. ¿Todos lo tienen entonces ya? Muy bien. Se hicieron las modificaciones de la última vez que se subió a comisión, que fue hace un par de meses, algunas observaciones por parte de Arturo y de Francisco que ya se modificaron. Igual, me gustaría que se volviera a revisar en este caso si hubiera alguna otra observación y creo que lo que menciona el regidor tiene razón, o sea, podríamos a lo mejor esperar un mes más para hacer una mesa de trabajo y estarlo revisando porque efectivamente, o sea, digo, ahí no significa que, no estoy diciendo que va a haber modificaciones en el organigrama, sin embargo, sí hay, estamos atendiendo a veces recomendaciones por ejemplo de derechos humanos que nos han llegado y más cosas que posiblemente o necesitamos revisarlo ya que nos sentemos todos los regidores durante el siguiente mes que viene todo lo que vamos a presentar del presupuesto de 2023 y más cosas por si hubiera alguna modificación que se llegara a hacer algún ajuste pues que ya fuera todo. Por eso me gustaría nada más que sí lo tengan todos para volver a una revisada hace unos meses ya se le había dado una revisada si hay más observaciones que se vuelvan a hacer estas observaciones como algunas que mencionó y sería volverlo ya un documento final a lo mejor vamos a pensar aproximadamente un mes posiblemente ya estemos subiendo la información para el 2023 por si hubiera exactamente todo, subir todo junto todo en cascada como mencionaba por si hubiera más observaciones. Eso de la tiempo además de las mesas de trabajo obviamente que va a haber para el tema de presupuesto como las que hicimos el año pasado nada más esta vez pues ganarle un poquito más al tiempo esta vez pero a lo mejor también hacer una mesa de trabajo referente a este tema para que sea un poco más revisado pulido yo sé que ya tiene un trabajo exhaustivo por parte del señor Alberto que se encuentra presente también cual le agradecemos su trabajo y dedicación a este manual nada más pues fui para para tener la certeza de que no va a haber a lo mejor alguna modificación que pues después se tenga que volver a actualizar otra vez en enero o febrero pues no tendría no tendría caso que lo hiciéramos de esa forma adelante regidor de hecho yo creo presidente digo ahorita ese periodo de prueba que yo hablo pues si lo podríamos sincronizar para que fuera anual o sea que si lo aprobamos en diciembre junto con el organigrama con el presupuesto y los reglamentos que alcancemos en diciembre del 2023 tendríamos otra oportunidad de volverlo a pulir ya en la viendo la implementación como nos fue y ya que se quede como el antecedente de que cada año junto con la autorización del presupuesto se tendrán que revisar los documentos para la la posterioridad no porque creo que como comentaba el maestro pues si es preocupante de que no se haya hecho con anterioridad pero a mí me parece excelente idea gracias gracias regidor alguien tiene alguna otra observación o comentario adelante oficial nada más para comentar que el manual de la inserción al final es que si si regresamos a la a la orden del día precisamente es para para manejar el independiente del manual de procedimientos entonces esto sería meramente este no sería operativo sería sería bueno que lo hubiéramos ya autorizado pero bueno estoy de acuerdo que posiblemente pudiera haber alguna modificación en el organigrama y de ahí volver a partir ya que este manual se tomó en cuenta de lo que se autorizó en el 2021 en diciembre pero el operativo con respecto a lo que dice el regidor Francisco el operativo es totalmente independiente de lo que vamos a hacer más como manual y podría hacerse la prueba pero eso lo dejaríamos en operativo y precisamente por eso el mismo manual aquí maneja todos los reglamentos en la página 10 y 11 tenemos todos los reglamentos municipales en la página 9 tenemos todos los reglamentos municipales ya está hecho nada más para nada más gracias oficial una pregunta oficial de la primera vez que subió a comisión hubo una si hubo una modificación de hecho en el organigrama cambiamos el nombre de una dependencia que fue el instituto de la mujer a igualdad sustantiva ya está esa modificación la verdad no lo he checado y la coordinación de bomberos y la coordinación ya están esas modificaciones ya también listas muy bien si bien como mencionas es obviamente positivo tenerlo nada más pues en el sentido de que si hubiera alguna modificación pues tendría que volver a subir en un mes dos y no tiene caso entonces sería a lo mejor esperar este lapso de posiblemente un mes en lo que tenemos esa certeza para que suba todo junto ya sin que no existan más modificaciones y se da un periodo de prueba como mencionó el regidor ya posiblemente en diciembre del 2023 podría perfeccionarse a lo mejor un poco más ya en base a lo que se revise durante el transcurso del año en cuanto a inclusive el tema de operatividad no sé si alguien tenga alguna otra observación comentario muchas gracias si no hay ninguna observación entonces les pediría el punto lo pasemos lo dejemos pendiente no como dictamen sino como acuerdo que se siga revisando y lo retomaríamos en cuanto estén listos los trabajos de presupuesto por ejemplo 2023 para que quede todo junto bien pasamos al siguiente punto secretario lo votamos como acuerdo no como dictamen sino como acuerdo que se siga revisando en comisión si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto con todo gusto presidente el punto siguiente es el punto número 4 solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz oficial mayor administrativo para que se analice la posible pensión por viudez para la ciudadana Teresa Aranda Hernández viuda del ciudadano José de Jesús Ramírez Reyes con carácter de pensionado auxiliar operativo obras públicas en la coordinación de mantenimiento a vialidades quien causó baja el 12 de mayo del 2022 fecha de su fallecimiento esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del instituto de pensiones del estado de Jalisco es cuanto presidente gracias regidor adelante oficial hacer la solicitud para la señora Teresa Aranda Hernández viuda del ciudadano José de Jesús Ramírez Reyes el cual era pensionado de acuerdo al artículo 97 que nos repute ley subletoria porque no tenemos en la ley de pensiones en la ley de pensiones públicos nos basamos en la ley de pensiones del estado el artículo 97 donde dice que de su salario se acorte el 50% del total para una pensión pública de esta persona gracias oficial ¿tiene alguna pregunta? adelante regidor gracias presidente nada más preguntarle al oficial mayor si esto es con efecto retroactivo este sueldo que dejó de percibir la viuda porque falleció el 12 de mayo del 2022 para de acuerdo le dice que a partir del día siguiente que muere la persona tiene derecho a cobrar la pensión el 50% como personal entonces si se la va a hacer con efecto retroactivo entonces debería ser para aplicar retroactivo para que se acuerde este presidente porque no dice aquí en el oficio nomás que sea con efecto retroactivo si exactamente si no dice habría que agregarlo inclusive en los dos puntos siguientes también que aplica retroactivo a partir de la al siguiente día de la fecha de defunción de el esposo una pregunta oficial en este caso la pensión por viudez se otorga ya por el tiempo de vida de la persona la que se le otorga no de acuerdo al que dice que cuando una persona es pensionada su viudo o su viuda tiene derecho hasta el 50% de extracción ya de suspensión dada esta persona ya fue autorizada por un ayuntamiento y ya estaba jubilada la pensionada entonces la ley marca que a la hora de morir su cónyuge tiene derecho de recibir el 50% mi pregunta es es de por vida o sea lo que va a recibir el cónyuge ya es de por vida hasta que muera la viuda ok gracias adelante regidora muchas gracias buenos días el porcentaje que se le da a cada una de las viudas es de acuerdo a los años elaborados dentro del ayuntamiento de acuerdo el artículo 97 hay dos artículos el artículo 97 y el artículo 91 en el artículo 97 nos marca que esas personas que ya están pensionadas si van al 50% los activos los activos es otra situación que nos marca el artículo 91 y aquí tenemos tenemos un porcentaje de acuerdo a los años porque el artículo 91 nos marca con trabajadores activos el artículo 97 nos marca con trabajadores pensionados muchas gracias gracias regidora alguien tiene alguna otra pregunta o comentario muchas gracias será nada más agregar la modificación que se aplica retroactivo al día a partir del día siguiente de la fecha de defunción de la persona que elaboraba en el ayuntamiento muchas gracias están de acuerdo por levantar su mano por favor gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con todo gusto presidente el punto número 5 dice lo siguiente solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz oficial mayor administrativo para que se analice la posible pensión por viudez para la ciudadana María Isabel Hernández Vázquez viuda del ciudadano Salvador Gómez Alviso con carácter de pensionado auxiliar operativo quien causó baja el 3 de agosto del 2022 fecha de su fallecimiento esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco es cuanto gracias regidor adelante oficial de alguna manera solicitar la pensión por viudez para la ciudadana María Isabel Hernández Vázquez ayuda de ciudadano Salvador Gómez Alviso que también era pensionado de este ayuntamiento gracias oficial alguna pregunta comentar regidores es es mismo caso verdad es decir la persona fallecida era pensionado ya de ayuntamiento y aplicaría igual en retroactivo a partir del día siguiente de la fecha de defunción de la pareja gracias si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con todo gusto presidente el siguiente punto es el número 6 solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz oficial mayor administrativo para que se analice la posible pensión por viudez para la ciudadana Lucina Valdés Oropesa viuda del ciudadano Gonzalo Cervantes Contrera el cual era activo como técnico especializado inspector en la dependencia de ecología y medio ambiente quien causó baja el 9 de mayo del 2022 fecha de su fallecimiento esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 91 de la ley del instituto de pensiones del estado de Jalisco es cuanto presidente muchas gracias regidor antes de dar el uso de la voz al oficial si me gustaría nada más pues mencionar a don Gonzalo digo quienes ya tenían años o habían trabajado en otras administraciones regidora Rosariana regidora Susana yo supongo que ustedes ya lo conocían regidor Arturo también que ya tenía muchos años en ecología muy conocido el señor Gonzalo en el medio en el medio del medio ambiente adelante oficial solicitar la pensión por viudez para ciudadano Lucina Rodríguez Sobreza ayuda del ciudadano Gonzalo Cervantes Contreras que él era un miembro de este ayuntamiento activo y de acuerdo al artículo 91 nos marca que de acuerdo a los años que tuviera trabajado tenía un porcentaje un porcentaje total en este caso él oficialmente tenía 12 años trabajando creo que se le reconoció parece que había entrado y salido en algunas administraciones entonces él se le reconoció en 12 años por lo tanto tendría 32% del total del salario más las prestaciones de don Gonzalo en este caso son 32% y aplica igual en retroactivo al día siguiente de su fallecimiento ok muy bien gracias oficial alguna pregunta comentario regidores adelante regidor ah muy bien si no hay ninguna pregunta entonces les pido ah perdón adelante regidora oficial mayor quiero hacerle una pregunta esta persona se va a pensionar con el 32% también ya es definitivo de por vida nada más hasta el 32% porque es lo que marca la ley mira había otra posibilidad este 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 señor Gonzalo había hecho su petición de jubilación este le andó investigando por medio de la de la de la de la contraloría y todo y había la posibilidad de que lo pudiéramos jubilar pero que no han tenido 12 años la ley marca que él de 10 a 20 años este se puede pensionar hasta con el 60% entonces se va a pensionarlo con el 60% y darle a don el 50% pues le va a tocar el 30% del total del sueldo de don Gonzalo entonces pues da más la forma de poder ayudar a los los 2% que es lo que como nos marca la ley que tiene todo el derecho de poderse pensionar por viudez y como él tenía 12 años que llegó con un roa que es el 32% en otro caso tendríamos que primero jubilar en este caso pensionar a don Gonzalo y luego solicitar la reunión por viudez entonces que para el final de cuentas es lo mismo un porcentaje de un poquitito mejor si hablamos de un 2% pero pues en este caso pues ya no podríamos jubilarlo porque ya falleció entonces el procedimiento correcto sería este gracias gracias regidor adelante regidor gracias oficial mayor nada más preguntarte obviamente va a haber aumento en los salarios de los empleados posteriormente va a aumentar la pensión para las viudas también verdad pero fue general el aumento del 2022 no pero me refiero a que si en el 2023 hay aumento las viudas tienen que recibir también un aumento de su pensión pues en base al aumento del salario si eso lo vamos a acordar todos los regidores pero el aumento del 2022 si fue para todos para jubilados y pensionados y para todos entonces igual si en el siguiente año hay si así lo aprobamos el ayuntamiento un porcentaje general exactamente si es porque es la pregunta que comentaba la regidora abundando un poquito porque si eso va a ser por siempre no o sea conforme aumenta el salario de los empleados también aumenta la pensión de las viudas eso era el presidente exactamente en este caso lo inicial sería el 32% del salario que tenía cuando falleció el señor Gonzalo y conforme pasen los años pues los aumentos que se hagan en general a los sueldos de ayuntamiento se le aumentan al sueldo que ya al porcentaje que ya se le había entregado no aumenta el porcentaje sino aumenta la cantidad que exactamente gracias gracias regidor alguna otra observación o comentario si no hay ninguna les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con gusto presidente el siguiente punto es el número 7 puntos varios muchas gracias secretario algún punto varios regidores si no hay ninguno pasamos al siguiente adelante regidora preguntarle al oficial mayor si tiene un número aproximado de empleados que hayan solicitado ya su jubilación ya sea por incapacidad o por años de servicio porque algunos se me han acercado que ya han hecho llegar escritos a usted y que no han recibido respuesta si bien saben ustedes tenemos un presupuesto del presupuesto 2023 nosotros tenemos tres bolsitas de dinero 22 pero para que sea la 23 tenemos tres bolsitas de dinero una que es la de base una que es la supernumeraria y otra que es pensionados yo no le puedo sacar ahorita los de base para ponerle a los pensionados entonces yo necesito hacer la solicitud de pensionados o jubilados y luego hacer el presupuesto para poder tenerlos en donde les corresponde cada uno de ellos hay un número aproximado de 18 personas que ya tienen la posibilidad con más de 30 años de poder ser jubilados y tenemos un número aproximado de unos 8 o 10 que son personas que están incapacitadas pero estamos haciendo un análisis con servicios médicos y con la paciencia mayor porque hay algunos que se jubilaron perdón que se capacitaron a los 3 días de que se ha intentado trabajar y de acuerdo también a la ley de pensiones y la ley de servicios públicos no se nos dieron cuenta de que vamos a ver que vamos a con las personas que no sé si tengan derecho o no y eso ya va a ser una decisión también de ustedes pero si aproximadamente son 18 que se van a jubilar con más de 30 años y alrededor de 10 serían hasta el próximo año que se ha empezado el primero desde el 31 de diciembre aproximadamente y también tenemos algunos reconocimientos de antigüedad habría que analizar si alcanzan una posibilidad de jubilación porque también tenemos un tema con pensiones del estado por ahí gracias oficial gracias regidor otro quedó clara la respuesta gracias regidor alguna otra pregunta o comentario muchas gracias otro punto regidores si no hay ningún otro punto pasamos al siguiente secretario con gusto presidente el siguiente punto es el punto número 8 la clausura gracias secretario siendo las 11 horas con 45 minutos damos por terminada la sesión número 12 de la comisión edilicia de administración y gobierno muchas gracias gracias